República Dominicana es el país con más títulos en la Serie del Caribe. Con el triunfo del 10 de febrero frente a Venezuela, conseguimos la corona número 22. Seguido de República Dominicana, continúa con 16 coronas Puerto Rico, a esto le sigue México con 9, Cuba con 8, Venezuela con 7, Panamá con 2 y Colombia con una corona. En lo que concierne a los equipos dominicanos, los Tigres del Licey aumentaron con esta victoria su corona número 11. Al Glorioso le sigue su eterno rival, las Águilas y Baeñas con 6 trofeos, luego los Leones del Escogido con 4 y los Toros del Este trajeron una corona al país. Ahora, dale seguimiento al Clásico Mundial de Béisbol a través de ListínDiario.com y si te gustó este video no olvides dar me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tu comentario. ¡Gracias!